Atom y espirulina, con una larga historia de vitalidad. La espirulina crece en la naturaleza limpia con suficiente luz solar y agua limpia. Es una excelente fuente de proteína y otros nutrientes. Con agua pura de las aguas de Kailua Kona en Hawái. Con ingredientes frescos que crecen en un ambiente limpio. Cápsulas de 100% espirulina pura. Atom y 100% espirulina pura. Con tres antioxidantes destacados. Ficocianina, S o D, clorofila. La espirulina proporciona grandes beneficios para la salud de la piel y antioxidantes. Contiene más de 60 nutrientes fundamentales para una buena salud. Dos cápsulas al día con agua. Una de las plantas más antiguas de la Tierra. Atom y 100% espirulina pura. Atom y 100% espirulina pura. Tierra. La templatura pura. Ni rep proof. Vaiortan 3 ll thinking. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.